Para formular su pregunta tiene la palabra el señor Iglesias Herrera. Gracias, presidente. En Segovia se lleva celebrando durante 35 años el Festival de Títeres Titirimundi, un festival que cada año hace que Segovia se llene de títeres, que cada año se llene de turistas. Tiene hasta 46.000 espectadores y tiene hasta la participación de más de 30 compañías de diferentes países de todo el mundo, con casi 400 actuaciones y, además, tiene una repercusión económica de 2,8 millones de euros, multiplicando por 6 cada euro invertido. Por su parte, el Jai Festival, festival internacional, que tiene su sede en Segovia, es decir, en Castilla y León, y cuya sede la logramos gracias al empeño y al trabajo de la concejala de Cultura por aquel entonces y hoy, alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, que logró que Segovia tuviese este importante festival. Festival que el año pasado le concedieron el premio Princesa de Asturias a la Comunicación y Humanidades y que hacía pensar que esto iba a permitir una mejor subvención, pero todo lo contrario. La Junta de Castilla y León ha decidido pegar un hachazo a estos festivales, rebajando en más de un 85% en algunos casos y pasando de 100.000 a menos de 15.000 euros. Mire, su nuevo sistema podría ser positivo si le hubiese implementado la cantidad económica necesaria, pero usted quiere, con el mismo trozo de tarta, dar de comer a muchos más. Y esto es lo que ocurre con el festival y, al final, lo que iba a ser una subvención es una limosna. Ustedes, además, señor consejero, han decidido que 550.000 euros para 72 festivales y para unos poquitos 650.000. Y, además, ustedes discriminan a la ciudad de Segovia, porque mientras el resto de ciudades patrimonio no tienen un festival propio, Segovia no lo tiene y, encima, tampoco lo quiere, pero ustedes le van a quitar lo poco que tiene. Señor consejero, usted estuvo en el High Festival. Yo pensaba que usted venía a apoyarlo, pero viendo que ahora retira la subvención y que, además, va a crear un festival similar, usted no vino a apoyar el festival, vino a copiarlo, señor consejero. Cuando usted perfectamente hubiese podido coger el High Festival con la misma cantidad, con las mismas actuaciones, haberlo garantizado en Segovia y haberlo podido exportar a otras provincias, ya que, además, tenía ese importante galarón. Así que le pido, señor consejero, que me diga cómo pretende usted garantizar que siga teniendo la misma calidad que hasta ahora. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, presidente. Estimado señor Iglesias. Mire, la concesión de subvenciones para apoyar a festivales debe responder a un procedimiento público y transparente, en concurrencia competitiva, en igualdad de condiciones, en las que todos los participantes puedan jugar las mismas reglas de juego, con criterios objetivos, permitiendo una mejor fiscalización del dinero público, así también, señoría, como la aplicación de buenas prácticas culturales. Esto ha dado lugar a que subvencionemos, por primera vez, señoría, por primera vez, 40 festivales más de los que se venían subvencionando, 55% en el medio urbano, 45% en el medio rural, porque una de las estrategias de esta consejería y de este Gobierno es el apoyo al medio rural. Y este procedimiento abierto y transparente, señoría, es el que utilizan administraciones públicas tan sospechosas de desagravio y de discriminación como el propio Ministerio de Cultura y Deporte, señoría. De hecho, los técnicos del INAEM han valorado la concurrencia competitiva al festival, a Titirimundi, con 21.000 euros, algo más de lo que lo ha valorado la Junta, con lo cual no estamos tan lejos de la valoración que ha hecho el propio INAEM y el propio Ministerio de Cultura. Y no deja de sorprender, señoría, que el PSOE en Castilla y León critique lo que hace la consejería, no critique lo que hace el Gobierno y a la inversa. No deja de sorprender que la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, también gobernada por el PSOE, no aplique estos procedimientos que aplican en el ámbito nacional. Pero, mire, la importancia de este cambio, señoría, es apoyada de un modo prácticamente unánime, señoría, por el sector cultural de Castilla y León y por sus profesionales. De los 152 festivales que se han presentado, señoría, solo hay uno que ha demostrado su disconformidad, Titirimundi. Y no olvide, señoría, que el número de festivales de la provincia de Segovia, con ayuda de la Junta de Castilla y León, ha pasado de tres a ocho, señoría. Y que por primera vez, señoría, se apoyan festivales del medio rural de Segovia, y no solo de su capital, señoría. Y que hablar de discriminación de la Junta, señoría, en este sentido, es un auténtico despropósito. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Iglesias Herrera. Señor consejero, con la misma concurrencia competitiva, el Titirimundi va a recibir más cantidad del Gobierno de España que de ustedes. Con la misma. Y no es el único. Hay el de Béjar, Juan de Salamanca y otros muchos también están disconformes. Porque lo que usted... En Segovia, a ocho. Va a llegar a ocho. Pero lo que usted no dice es que van a recibir la mitad de financiación que el año pasado. Es lo que usted ha hecho, regar la plaza, dar un poco a todos, dar limosna, pero al final no solucionárselo a nadie. Señor consejero, mire, recurrir al Crufonding está muy bien, es muy positivo. Pero usted cuando ve que festivales como Titirimundi o High Festival tienen que recurrir a ello, festivales con el premio Princesa Asturias tienen que recurrir al Crufonding porque usted no les da la subvención. No se le cae la cara de vergüenza. Mire, el éxito de un festival, señor consejero, no es solo el que le da el propio festival, sino el que impregna la propia sociedad al sentirse partícipe de él. Y el High y Titirimundi son Segovia y Segovia son el High y Titirimundi. Y usted se los quiere cargar. Y mire, son parte de nosotros, de nuestra historia, de nuestro patrimonio y de nuestra forma de ser y de sentir. Y usted se lo quiere cargar. Hágalo como quiera, pero lo que usted no puede es dar ese hachazo reduciendo un 85%. Yo no me he metido con el método, sino con la cantidad que ustedes van a implementar. Porque, mire, en el peor año en el que estos festivales puedan dar una gran riqueza a la ciudad, pueden dar una gran riqueza a nuestros establecimientos, a nuestros comercios, a nuestros hoteles, ustedes le pegan ese hachazo. Así que, señor consejero, le pido que rectifique. Porque lo que ustedes están haciendo con la cultura, con Segovia, con el High, con Titirimundi, no es otra cosa que no dejar títere con cabeza. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, presidente. Mire que, de verdad, yo soy tranquilo y me gusta responder tranquilamente, pero es que, de verdad, cuando se excitan de una manera… En fin, en fin. Mire, el festival aceptó las bases de la convocatoria, señoría, y presentó un proyecto. No parece de recibo presentarse una convocatoria aceptando las bases en concurrencia competitiva y exigir que se le asigne una cantidad concreta independiente de los méritos propios, que son muchos. Ojo, son muchos los méritos que tiene el Titirimundi. Con lo cual, señoría, deberíamos aplicar aquella frase que acuñó el presidente en su momento de Castilla-La Mancha, el señor Bono, y presidente de las Cortes, cuando dijo, señoría, quien quiere comer solo es porque quiere comer más. Yo creo que es lo que está pasando en este sentido. Pero, mire, mantenemos una actitud proactiva y de apoyo al festival, tanto al Titirimundi como al High Festival como al resto de festivales, señoría. Y desde el primer momento, precisamente previendo lo que podría pasar, hemos mantenido un contacto con los gestores no solamente del Titirimundi, no solamente del High Festival, sino también con el resto de directores, para garantizar, señoría, la viabilidad en este año tan difícil que hemos pasado. Y nuestro compromiso, señoría, es salvar este año el festival para que lo que trabajamos en diversas fórmulas de colaboración. Y si algo ha demostrado, señoría, esta fórmula, este nuevo procedimiento que hemos implementado, es la vitalidad, señoría, de los festivales de esta comunidad a lo que usted parece que denigra. Limosna. Llame a los 40 directores de los festivales de Castilla y León, a los nuevos directores que han recibido una subvención, a ver lo que opinan. No van a opinar que es limona. Están contentísimos, señoría. Es que esa es la realidad. Están contentísimos, porque es la primera vez, señoría, que se les da una ayuda por parte de la Junta, señoría. Porque siempre decimos lo mismo. Esto es Castilla y León, esto es la Junta de Castilla y León. ¿Qué hemos venido a copiar? O sea, que se nos achaque, señoría, que se nos achaque, de verdad. Es que es incomprensible. O sea, yo creo, de verdad, hablando del PSOE y de los PSOE, es que es incomprensible lo que uno escucha en determinados contextos, que se nos achaque, de que crear un festival de comunidad, como el Festival Internacional de Literatura, nueve provincias, nueve capitales de provincia, 25 municipios, gremios de editores, de libreros, librerías, ayuntamientos, diputaciones, universidades, ¿eso es malo? Eso es entonces, no sé, entonces, de verdad. Hay veces que dice uno, bueno, no sé, estamos viviendo otra época, estamos viviendo otro mundo, estamos viviendo con otro PSOE. No lo sé, señoría, esto es un proyecto de comunidad, es un proyecto de comunidad muy potente. Y esto no va en contra de Segovia, no va en contra de Ávila, no va en contra de León, no va en contra de nadie. Lo que intentemos hacer es sumar, señoría, queremos sumar, y para ello hacemos este tipo de festivales. Y reformamos el procedimiento, señoría, porque vemos que es injusto y que hay festivales que no sabemos por qué, por el arte de Birli Birloque, han recibido una serie de ayudas públicas a las que otros no han tenido acceso. Y nosotros queremos reequilibrar, señoría, esos procedimientos. Y, señoría, precisamente como hemos visto este músculo cultural… Señor Ortega, tiene que ir a terminar. Termino, termino, presidente. Señoría, como precisamente hemos detectado a través de esta convocatoria el músculo cultural, señoría, que tiene esta comunidad a la hora de convocar ayudas para festivales, y hemos visto cuál es la radiografía actual de este músculo, la próxima convocatoria, señoría, que vamos a publicar para los festivales del año que viene irá con una dotación importante y sustancial de aumento. Porque hemos detectado, precisamente, porque antes no sabíamos los que había, señoría, de ahí, señoría, que vayamos a aumentar esa partida presupuestaria. Pero no piense que esto va en contra de nadie, señoría, esto va a favor de todos. Señor Ortega, se le acabó el tiempo. Muchas gracias.